Trump merece un juicio justo en otro lugar. Noticia de opinión de Estados Unidos de América. El expresidente Donald Trump se enfrenta a un juicio por su papel en lo acontecidos en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Sin embargo, el lugar y el juez elegidos para el caso plantean serias dudas sobre la imparcialidad y la justicia del proceso. Amigos, el juicio se celebrará en el Distrito de Columbia, donde el 95% de los votantes son demócratas. Además, la jueza asignada al caso tiene un historial de hostilidad hacia Trump y sus seguidores, y su antiguo bufete de abogados está implicado en escándalos y deshonestidad. Estas circunstancias infringe el derecho constitucional de Trump a un jurado imparcial y a un juicio justo. La defensa de Trump ha solicitado un cambio de sede y de juez, argumentando que es imposible obtener un veredicto justo en DC. La fiscalía se ha opuesto a estas peticiones, alegando que el caso debe juzgarse en el lugar donde se cometió el supuesto delito. Sin embargo, esta postura es hipócrita y partidista, ya que la fiscalía busca aprovecharse de la animosidad generalizada hacia Trump en DC para obtener una condena fácil y rápida. Además, la fiscalía quiere que el juicio se celebre en plena campaña electoral de 2024, con la esperanza de influir en el resultado y perjudicar las posibilidades de Trump de volver a presentarse. Patriotas, esta estrategia es contraria al espíritu y a la letra de la sexta enmienda, que garantiza al acusado el derecho a un jurado imparcial y a un juicio justo. El Tribunal Supremo ha reconocido que en algunos casos excepcionales puede ser necesario trasladar el juicio a otro lugar para preservar estos derechos. Este es uno de esos casos, ya que las pruebas indican que hay un prejuicio generalizado e irracional contra Trump en DC, que afecta tanto a los jurados potenciales como al juez del caso. Un juicio celebrado en estas condiciones no solo sería injusto para Trump, sino también para la propia justicia. La fiscalía debería actuar con integridad y profesionalidad, y no oponerse a las peticiones razonables de la defensa. Si el caso contra Trump es sólido, no debería temer a un jurado y a un juez de fuera de DC. Como el Tribunal Supremo ha dicho en repetidas ocasiones, el trabajo de un fiscal no es simplemente maximizar las posibilidades de ganar, sino asegurarse de que gana de manera justa y equitativa. Para lograr ese objetivo, la fiscalía debe aceptar un cambio de sede y de juez, y demostrar que su caso se basa en los hechos y no en las emociones. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a una verdadera libertad de justicia para todos.